DJ Diego Mix No ha podido olvidar tu corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro Ahora sé que sería todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Yo desee Y dígale, dame Solo junto a ella puedo decir Mira, muy brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy Solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted DJ Diego Mix Fueron tantos los momentos Dime Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está No se fue Si usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Que mi vida es un desierto Y muero yo Yo desee Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Nuevillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta Me calienta Y estoy Solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale 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 Gracias.